Las obras de construcción de los accesos a Carrefour ya no son un obstáculo para los conductores que circulen en sentido Madrid. El tránsito de vehículos en la carretera nacional 525 ya está abierto por este punto a la altura de Ofonsillón. Así que ya no es necesario utilizar desvíos alternativos como la autovía o la carretera de Celanova, tal y como venía ocurriendo desde mediados del pasado mes de diciembre. El teniente alcalde Andrés García Mata visitaba hoy las obras para recalcar que estarán terminadas en verano. La obra está en estos momentos, según un informe que tenemos de la dirección de obra, en un 75% de ejecución. Quere decir que antes do verán tenemos a obra finalizada. O máis importante y o que máis nos preocupaba precisamente era resolver este corte, porque non era compatible continuar a obra con que os coches saíran de la cidade, saíran de Urense, por eso hubo que teníamos que facer o corte y desviar por la Valenzá y por la carretera de Celanova. Bueno, hoxe xa volvemos a recuperar o tráfico y nos permite seguir traballando. Como podedes ver son muros, son taludes que hay que estabilizar, movimientos de terra muy importantes, pero está a buen ritmo.